Muy buen día, no troquero, bienvenidos a un nuevo video para el canal, muchachos, hace más de una semana estoy probando este emulador, se llama Xopti Emulator, es un emulador modificado en base a la versión 4.280. Chicos, más de una semana probándolo, me ha gustado mucho, buena sensibilidad, y bueno, como ustedes saben, los 4.280 son súper excelentes, si hablamos en BlueStack o MSI, tienen muy buena sensibilidad, y si hablamos de rendimiento también, pero obviamente, si comparamos un BlueStack 4 con un BlueStack 5, obviamente, en rendimiento, los BlueStack 5, pues, le sacan una gran ventaja. Así que, en este emulador se ha tratado de litiarlo en lo más posible para que pueda correr en cualquier tipo de PC. Así que chicos, no demoremos mucho, vamos directo al grano, y empecemos con este videazo, let's go. Hey, espera, ¿te has instalado Windows? ¿O quizás te has comprado una nueva PC? Y de seguro, ya te apareció esta marca de agua, activar Windows. ¿Sabes cómo eliminarlo de una forma legal y totalmente segura? Yo te enseño. Por CDK, es una página donde vamos a poder encontrar licencia de Windows, Office, Juegos y muchas cosas más, y lo mejor de todo, que a un precio súper increíble. Pero aún hay algo mejor. En URZK, vas a poder comprar tu licencia de Windows 10, Windows 11, o de repente Office, a precios muy buenos, como ves aquí en pantalla. Solamente seleccionas, y aquí tenemos, por ejemplo, Windows 11. Si nos vamos en esta parte, vemos el precio, pero como te dije, hay una muy buena noticia. Le damos clic en Comprar, y aquí, en este apartado, vas a colocar mi cupón de descuento, que es Quero. Así es, K-E-R-O. Quero. Al momento que le das en Aplicar, de forma automática, vas a poder obtener el 25% de descuento en las compras que tú hagas en tus licencias. Y este es el resultado final. Le damos clic en Ordenar Envío, y tenemos muchas formas de pagos. Mi favorita es PayPal. Y le damos clic en Pagar. Tu licencia llegará en tu correo electrónico, o también estará apareciendo en tu lista de compras. Para poder activarlo, es muy fácil. Apretas el botón de Window, y te diriges a Configuración, Actualización y Seguridad. En Cambiar Clave del Producto, y aquí, pegas tu licencia. Le das el siguiente, y listo. Tu licencia de Window está totalmente activada. Los enlaces y todos los detalles se encuentran en la descripción, y también en el comentario fijado. Así que, si quieres activar tu licencia de Window totalmente legal y seguro, PurCidKey es la mejor opción. Bueno chicos, empezamos con el método de instalación. Como vemos aquí en pantalla, tenemos el instalador, y para ser más exacto, el peso de este instalador es 727 megas. Sumamente muy poquito. ¿Cómo podemos descargarlo? Es muy sencillo, te diriges en el comentario fijado. Te estoy dejando un enlace para que solamente le des clic. Una vez que estamos aquí en Otroqueros, es muy sencillo. Solamente le vas a dar clic en el botoncito celeste, y aquí solamente te invito a que me regales un bonito like. No es obligatorio muchachos, porque des like o no des like, el botoncito se va a desbloquear. Es una referencia nada más. En verdad muchachos, esto me ayuda bastante para que mi contenido pueda llegar a muchas más personas, y así poder seguir creciendo y traerles muchos videos a cada uno de ustedes. Y bueno, una vez que hicimos todo el procedimiento, como pueden ver, tenemos ya el botoncito totalmente desbloqueado. Solamente le das clic acá, y te va a llevar directamente a la Mediafire, sin publicidad excesiva. Nada molestoso. Directo al grano. Así que chicos, acá solamente lo descargas. Y bueno, una vez que ya tenemos aquí el instalador, solamente le vas a dar clic derecho, y extraer. ¿Ok? Nos pide una contraseña. En la contraseña es el nombre del canal. Igualmente en la pantalla estará apareciendo, y también en la descripción. Te recomiendo que lo pongas todo manual, para que no tengas ningún problema. El nombre del canal, no te lo quiero. Una vez aplicado esto, vamos a darle clic aquí en aceptar, y de forma automática se empieza a extraer. Bueno chicos, lo primero que tenemos aquí, es un aviso importante con la cual tenemos que leerlo. Aquí les regalo un fondo de pantalla en 4K, para que ustedes puedan de repente, si les gusta, poner como fondo de pantalla. Y si seguimos aquí, tenemos el instalador, el emulador en sí, y también tenemos también un acceso directo. ¿Nos lo quiero? ¿Y qué es esto para hacer la larga? Chicos, este acceso directo, si le das doble clic, mira que dónde te lleva. Te lleva a un video donde te enseño, paso a paso, cómo eliminar desde raíz BlueStat y MSI. Porque es muy importante eliminar desde raíz, para no poder arrastrar problemas que teníamos anteriormente en algunos emuladores, algunas versiones. Por eso es muy recomendable eliminarlo desde raíz. Así que, este video te enseña paso a paso, cómo poder hacerlo. Así que, no hay excusa para poder hacer una correcta instalación. Vamos a extraerlo, vamos aquí en la carpeta, vamos a ingresar en BlueStatInstaller.exe, vamos a darle clic derecho y ejecutar como administrador. Bueno, cerramos también esta carpeta, y tenemos aquí chicos, tanto el instalador. Lo podemos hacer de forma personalizada, o si no, directo, instalar ahora. Excelente chicos, vemos que ya terminó la instalación. Bueno, le damos aquí en iniciar. Bueno, no se va a iniciar el emulador, no hay problema, pero como pueden ver, aquí tenemos ya el acceso directo, ¿vale? Una vez que tenemos aquí el acceso directo, le vamos a dar clic derecho, propiedades, nos vamos en compatibilidad, ejecutamos este programa como administrador. Marcamos esta opción, cambiar configuración elevada de BPP, marcamos este casiero, y en esta ocasión, yo lo utilizo en sistema mejorado. Puedes probar una de cada una. En abrir configuración avanzada de escalado, lo vamos a tener totalmente desactivado, ¿ok? Le damos en aceptar, aplicar y aceptar. Y antes que abramos el emulador, vamos a darle clic derecho aquí en la pantalla en el escritorio, nos vamos en configuración de pantalla. Y nos vamos a ir hacia la parte de abajo, vamos a clicar donde dice configuración de gráficos. Una vez que estamos aquí, bueno, un ratito voy a eliminar todo esto, vamos a eliminarlo, para que ustedes vean como lo hago desde cero. En todo caso, no aparezca estas opciones, ¿verdad? Bueno, esto solamente vamos a dejarlo tal cual. Ok chicos, vamos un momento a reducir el tamaño de esta ventana. Vamos a ir en el acceso directo, le vamos a dar clic derecho, abrir ubicación del archivo. Ok, una vez que estamos aquí en ubicación del archivo, vamos a darle clic acá solamente en este espacio. Y vamos a darle control C. Cerramos, maximizamos y aquí en examinar, en el buscador vamos a pegar la ruta. Le damos enter y bueno, ya estamos aquí. En primer lugar vamos a seleccionar tanto, blue stack, vamos a agregarlo, excelente. Otra vez examinar, vamos hacia la parte de abajo, no troqueros, hacia la parte de abajo. Y vamos a buscar HD player. También vamos a seleccionar, le damos en agregar. Una vez aquí, le damos clic en opciones. Nos dirigimos en preferencia de gráficos, tiene que estar marcado en alto rendimiento. Ok, chicos, esta configuración es para todas las PCs que ustedes quieran probarlo. Para las personas que no saben y quieran saber qué tal está funcionando este emulador en una PC de bajos recursos, les cuento que tengo un nuevo canal de YouTube donde testeo todos los emuladores en mi notebook para que ustedes vean en diferentes gráficos cómo está corriendo, el rendimiento, consumo, cómo está funcionando. Así que igualmente en el comentario junto al enlace de descarga, le estoy dejando el canal de YouTube para que ustedes puedan verlo y ahí puedan ver cómo está funcionando y así tomar una muy buena decisión. Ok, bueno chicos, le damos aquí en guardar. Aquí también le damos en opciones, le damos en alto rendimiento y otra vez le damos en guardar. Excelente. Cerramos, actualizamos y ahora sí ingresamos al emulador. Y bueno chicos, una vez que ya se empieza a ejecutar el emulador, miren esa belleza, esa hermosura. Está muy bonito la presentación. Así que chicos, una vez que estamos ya dentro del emulador, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a configurarlo. Ok, funciona correctamente la Play Store, no se buguea, así que por esa parte no hay ningún problema. Pero en el caso sientas algún problemita con la Play Store, solamente reinicia el emulador y ya te va a estar funcionando correctamente. Pero hasta ahora todo está corriendo a la perfección. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es configurar el emulador. Si gusta, puedes cambiarle por el fondo que tú desees. Como le dije, son formato GIF y JPG con la cual no afecta nada en el rendimiento. Puedes utilizar el de tu preferencia, el más bonito, el que te guste. A mí me gusta mucho más este fondo de pantalla. Entonces, vamos a dirigirnos un momento lo que es ajustes a configuración. Y acá vamos a asignar el consumo de CPU y también la RAM. De forma automática, siempre este emulador te va a reconocer los componentes que tienes en tu PC y te va a dar algunas configuraciones predeterminadas que son recomendadas a través del emulador. Pero siempre te recomiendo que verifiques tu administrador de tareas y veas cuánta RAM tiene disponible. Y si tu procesador cuenta con cuatro núcleos, te recomiendo que siempre asignes tres y dejes uno para la multitarea. O si tienes dos, aplica todo en general, dependiendo cómo quieras ejecutar el emulador. Así que aquí vamos a ir probando. ¿Vale chicos? Bueno, yo lo voy a dejar aquí tal cual. Aquí lo vamos a dejar en rendimiento. En renderizador gráfico vamos a dejarlo en OpenGL. Pues aquí vamos a dejarlo también por defecto. Vamos hacia la parte de abajo chicos. Acá en FPS vamos a marcar estos dos cuadritos y vamos a subirlo a 90 FPS. También tranquilamente vas a poder bullear hasta los 420. Y bueno, vamos a dejarlo aquí tal cual en 90 FPS. Le damos clic aquí en guardar y vamos a dirigirnos en visualizador. Vamos a cambiar también la resolución y la cantidad de EPI que vamos a estar utilizando. Le damos en guardar y reiniciar. Excelente, si al momento que reinician el emulador les aparece así, no hay ningún problema muchachos. Solamente vamos a reiniciar el emulador. ¿Vale? Vamos otra vez a ejecutarlo. Sigamos con la configuración. Vamos en el apartado de dispositivo. Vamos a seleccionar el dispositivo a susurro. Vamos en notificaciones. Esto vamos a desactivar todas las notificaciones. Vamos aquí en tecla de atajo. Todo esto muchachones, vamos a estar eliminándolo. ¿Vale? Todo esto. Y bueno, prácticamente esto sería todo en el tema de configuración en el emulador muchachos. Si nos vamos en acerca de, pues como les dije hace un momento, estamos trabajando la versión 4.280. Esta es la versión 1 del X-Optimulator con la cual se van a venir muchos proyectos más. Espero que les guste mucho y esta sea una muy buena alternativa. Y bueno chicos, hora de instalar el juego. Si me preguntan si este emulador se puede rutear, claro que sí se puede rutear y también se puede utilizar gráficos de Minecraft. Se puede utilizar de todo chicos. Si quieres aprender cómo hacerlo, el video anterior a este, ahí les enseñé cómo utilizar gráficos de Minecraft en BlueStack y MSI. Así que vayan allá. Y bueno, no troqueros. Yo voy a instalar el Free Fire, pero yo no utilizo el Free de la Play Store. Así que en esta ocasión vamos a inhabilitarlo esto. Aquí también vamos a inhabilitar. Excelente. Y vamos a regresar. Aquí solamente vamos a instalar la aplicación de Free Fire. En si no troqueros, yo utilizo más el Free Fire de Aurora Store. Pero en esta ocasión estamos instalando el Free Fire Global con la cual también lo subí aquí en el canal. Con cualquiera puedes utilizarlo y no solamente con esto, sino con el que tú tengas tu favorito. Bueno, vemos que ya se instaló el juego. Si no aparece en el emulador, no hay problema. Es normal a veces esto pasa en BlueStack MSI 4. Pero como pueden ver, vemos aquí que ya se instaló el juego. Así que solamente vamos a cerrar el emulador y vamos a volverlo a abrir. Y bueno, no troqueros. Vamos a ingresar al juego para poder terminar con toda la configuración y ya poder disfrutar de nuestro juego favorito chicos. Así que listo chicos. Ya nos encontramos ya en el lobby. Bueno, vamos a pausar un momento el paquete de descarga. Allí que vaya descargando lo necesario. Y bueno, vamos a terminar configurando tanto el juego. Vamos a descargar mi configuración. Y lo tengo yo de la siguiente manera. Ok muchachones. Vamos un momento en lo que es en controles. Vamos aquí en el hook. Porque aquí quiero tocarles un tema muy importante para que ustedes no se lleven una sorpresa. Para poder configurar el mapeo de teclas, vamos a darle clic aquí en el tecladito. Vamos a darle en abrir editor avanzado. Predeterminada te viene en mode smart. Puedes cambiarlo en mode estándar. Y aquí poco a poco poder ir ubicando los botoncitos donde corresponde. Hay un error en los BlueStack 4 actualmente. No hablo de esta. Hablo de muchas versiones. En sí, en su mayoría. Cuando queremos importar nuestra configuración, nuestro hook, pues no lo reconocen. Miren esto. Miren, vamos a importar el mío. Vamos a seleccionar. Le damos en importar. Bajamos la flechita. Y le damos en no te lo quiero. Y como pueden ver, no lo está reconociendo. Parece todo vacío. Así que si les pasa eso, no se asusten. Que es algo normal actualmente en algunas versiones de BlueStack 4. Y por lo que he visto también en algunas versiones de BlueStack 5. También están pasando estos problemitas. Así que ahorita regreso. Y bueno, bueno chicos. Ya prácticamente hemos casi terminado de configurar el mapeo. Lo único que nos falta es agregar el joystick. Parar aquí para poder enseñarles cómo poder agregar el joystick. Y así no tengan ningún problema. Solamente mantienen presionado y lo arrastran aquí en su ubicación. Le van a dar clic derecho. Y acá en velocidad. Vamos a cambiarla por 280. Y en tiempo de activación. Puedes utilizarla en 5 o en 10. Ok. A mí me gusta actualmente utilizarla en 10. Antes me gustaba mucho utilizarla en 5. Pero me va mucho mejor. Ok. Acá cerramos. Y bueno. Este botoncito que dice apunta y dispara. Es el botón de suspensión. Así que solamente mantenemos presionado. Y lo ubicamos por aquí. Le damos clic derecho. Y acá en Start Stop. Vamos a poner la tecla que nosotros usamos para esconder el mouse. Utilizo la tecla V. En suspender. Vamos a dejarlo totalmente vacío. Sensibilidad X. Doblar derecha o izquierda. Yo utilizo aquí 3.20 o 3.0. Te recomiendo que vayas probando con cualquiera. Recuerda que mientras más alto pues la velocidad del movimiento de derecha o izquierda va a ser mucho más. Y probablemente te guste o no te guste. Aquí vamos a tener la sensibilidad para subir o bajar. Mira. Yo utilizo 1.20. En ajustes. Bien en 0. Vamos a ponerlo 16.450. Ok. Ahora. Vamos a ir un poquitito más abajo para poder obtener el botón de disparo. Acá donde dice fuego del mouse dejado. Vamos en habilitar modo. Vamos a marcar este casiero. Y vamos a darle un clic al botoncito que acá aparece un puño. Vamos a darle un clic. Y aparece el botón de disparo. Vamos a arrastrarlo por aquí. Vamos a borrar esto. Y esto vamos a terminar de ubicarlo. Listo chicos. Prácticamente. Ya tenemos el juego totalmente configurado. Y bueno. No otroqueros. Ya una vez que hemos terminado todo de configurar. Estamos un momento en el campo de entrenamiento. Para poder también bugear los FPS. Para la persona que de repente se pregunta. Si en este emulador se puede bugear los FPS. Y la respuesta es sí. Vamos a dirigirnos aquí en NGIN. Vamos hacia la parte de abajo. Y acá vamos a poder subir los FPS hasta los 420 FPS. Esto ya es dependiendo nuestra gráfica. Nuestra GPU. Cómo va a responder a esto. Y bueno chicos. Aquí ya hemos bugeado los FPS. Y bueno. Esto es así como nos está yendo. Vamos a comprar una arma por aquí. Para probar el tema de la sensibilidad. Para que ustedes vean que este emulador. Este pegando súper delicioso muchachos. Y miren esto chicos. Miren esto. Ay, ay, ay. Miren esto chicos. Por ahí se pegan algunos. Algunos rojitos. Algunos amarillos. Ya depende la jugabilidad de cada persona. No te puedo decir que todo vas a pegar rojo. Porque ya serías totalmente hack. Y te van a reportar. Así que. Aquí yo me quedo ya disfrutando. Tanto el emulador. Espero que les haya gustado mucho esta opción. Esta alternativa. Para que ustedes puedan probarlo. Igual. Si te gustó esta información. Déjanos un bonito like. Que ayuda mucho para el crecimiento del canal. Y si eres nuevo. Bueno. Ya sabes. Te invito a suscribirte. Y activar sobre todo. La campanita. Para que así no te pierdas ningún video. Bueno. Yo me despido. Nos vemos en un próximo video. O una próxima transmisión. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.